Hola, soy doctora Guo Hua Sun. Trabajo en el Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional. Mi área es Computación Cuéntica e Información Cuéntica. Quiero sembrar semillas a mis alumnos que trabajan en este área porque es un área de interdisciplinaria y lo que queremos hacer nuestro trabajo de investigación sea una harina, construir la base firme de la computación cuéntica en el desarrollo tecnológico en esta área. Invito a las chicas a trabajar en área de ciencias tecnologías, ya que si tienes curiosidad de saber por qué, cómo y para qué, yo creo que con eso ya es suficiente para que puedas entrar en esta área.